Música Epale mi brodercito, ¿cómo está todo hermanito? ¿Qué pasó brother? ¿Cómo está todo? Yo bien, vale, aquí en Miami, camino para una fiestita que me invitaron unas amigas Que supuestamente va a estar buenísima ¿En serio? Bueno mira, nada, te estoy llamando porque el día está de sol y te quería invitar para la playa Ah bueno hermanito, el día está bellísimo, día de playa Así que pásenla bien, disfruten, un abrazo y estamos en contacto brother Bueno nada, tenemos otra oportunidad hermano Cuídate Mira chamo, esto es Venezuela Y aquí se movió en playero Ken, el Cadillac Con Kelly Descobar Es grande liga papá Deja, deja que llegue Sunshine Sunshine Reggae Reggae, reggae Deja, deja que llegue Y que se apegue Sunshine Sunshine Reggae Reggae, reggae Reggae Vamos pa' la playa Oh 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 opportunity Ea ea Es caliente Y ea & Es caliente Es caliente y al agua Vamos pa' la playa Ea ea Es caliente gen Con esas cosas que me guachan Caminando en la arena Mientras el sol te quema Tú sabes mi deseo Que venga tan paseo Oh, oh, ea, ea Vamos a sacar a canas Para morrotón, oh, hoy Nos vamos a sacar a canas Para morrotón, oh, hoy Vamos pa' la playa Oh, 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 ea, ea Que calienta el sol Échate al agua Vamos pa' la playa Oh, 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 ea, ea Que calienta el sol Échate al agua Oye, deja el disparate Que se vuelva a trate La rosa de los papás Esa rosa es su hija Lero, lero Si se viene pa' la playa Te espero Parate como late Cae cuarentacito Que el vino es copal Que se agarre todo el mundo Que voy a pisar Van a disfrutar No voy a ponchar Si se fuera del estallo Pa' la playa Pa' la playa Caracas Para margarita Nos vamos de Caracas Para margarita Vamos pa' la playa Que calienta el sol, échate al agua Y al pavo pa' la playa Que calienta el sol, échate al agua Deja, deja que llegue y que se pegue Sunshine, sunshine reggae Reggae, reggae Deja, deja que llegue y que se pegue Sunshine, sunshine reggae Ken, oh, oh, con el señor Kelvin Escobar Con mucho orgullo de la tabana, el gran Pache Ken, el infinitante No, tiempo Chavo del Manny, a Fugota, a Barry Bones Y a Len Rodríguez, ¿qué quedará pa' ti, papá? La Pucho, el negro, Gabo Nos vamos de Caracas, Pablo Margarita Nos vamos de Caracas, Pablo Margarita Uno, dos, tres, pu' Chau Blimp, favor, guip, 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 guip Chau Un metro, туда ¡Gracias! Abrajo, guip, 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 guip. Sf todo, sigle se reybs Gracias.